Un nudo en la garganta y la piel erizada otra vez El espejo que nos vio por aquí ha sido un trueno Las medias pistas de ayer, hoy huelen a ti Sube la espuma del ol Estalla toda de renetor Quizás algún día puedas hablar Quizás algún día puedas andar Y ahora déjame vestirte otra vez Sube la espuma del ol Estalla toda de renetor Es sólo otra canción de amor Es sólo otra canción de amor Actuando sólo por ti Improvvisando Único espectador Y tan callado Que he encontrado una amiga Pero es otro formato Sube la espuma del ol Estalla toda de renetor Es sólo otra canción de amor 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 Es solo otra, campeón Es solo otra, campeón Es solo otra, campeón